...no tenés sangre, ¿no? Bueno, Adriana, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Bruno, también realmente muy emocionante y hoy estrenando Bandera, ¿no? Bandera y Día Soleado, el primer acto patrio del año que nos ha tocado con buen clima, así que una fecha tan especial como el paso a la inmortalidad del General San Martín, para nosotros poder tener un día así y estrenar Bandera es todo un honor. ¿Qué sentimiento le mueve un día como hoy, sabiendo que es una persona que se ha criado aquí, en estas calles, en estos lugares, y de recordar al General de tantos años, ¿no? En estos momentos tan difíciles hablar de libertad, que es lo que el General nos dio prácticamente a toda Latinoamérica, es realmente fuerte e importante. Uno como lo recuerda desde la infancia, en estas mismas calles, acá a la escuela, a media cuadra, en la cual me crié y en la cual tuve mis primeras enseñanzas, siempre el General San Martín fue de esas figuras que a uno lo inspiró y lo llevó a pensar que lo más importante es la libertad, como bien decía él, seamos libres y que lo demás no importa nada. Eso es realmente lo que a mí me queda y lo que siento en un día como hoy, más allá de recordar, ahora que miré la escuela, esos actos de la infancia, vestido. Nunca me tocó San Martín, de eso vamos a, obviamente, a admitirlo. Siempre tenía papeles más secundarios, pero en definitiva lo lindo era participar en esos actos que organizaban los maestros ahí en la escuela 270. Bueno, qué difícil en la fecha, ¿no?, en estos momentos que está viviendo la historia de la humanidad, poder cumplir con los preceptos de San Martín. Sí, realmente difícil, realmente difícil y más en un momento, como hablábamos hace un ratito, aquí al llegar, en que la política está tan vapuleada, que la gente está tan harta, está tan cansada y es lógico, es entendible, nosotros también tenemos un hartazgo y un cansancio muy grande, pero en definitiva en el rol que nos ocupa y el rol que nos toca, tenemos que tener toda la fortaleza para seguir empujando para adelante y cuidando lo más importante que tiene la gente, que es la salud. Ya habrá tiempo para recuperar todo lo demás, pero es realmente importante que la salud en un momento tan difícil y de pico a nivel nacional de la enfermedad, no toque el bolsón. Hoy el bolsón está resguardado, está en un buen momento. Obviamente que esto puede cambiar de un día para otro, pero se está trabajando fuertemente para sostener esta realidad que hoy tenemos en conjunto con todas las instituciones de la localidad. Acá no hay una institución que trabaje más que otra, sino que hay un conjunto de instituciones que me toca comandar a mí, que trabajan en pos de la salud de los vecinos del bolsón. Bueno, del agua también esto, destacar el trabajo en legislatura para poder llevar de la mejor manera todas estas situaciones. Y en tal sentido, bueno, el aporte que se hace desde el Senado con la aprobación de una ley por el turismo, ¿cómo lo ve? Sí, la verdad que, bueno, ante todo, un homenaje a San Martín por la valentía, la libertad y el coraje. Y la verdad que, bueno, siempre acompañando al Intendente, nosotros somos un equipo de trabajo, conociendo todas las necesidades que tiene el sector turístico en este caso. En lo particular estoy acompañando desde la provincia con el acompañamiento de los créditos, las ayudas, y la ley que se votó, que es de asistencia al turismo, nos va a permitir también acompañar al sector, que es un sector muy vapuleado, y es el último que se va a recuperar. Pero yo lo único que pido en este día es calma, creer en las instituciones, creer en que los que están sentados tomando decisiones hacen lo mejor para el pueblo, y la verdad que, bueno, y agradecimiento, agradecimiento a todos los vecinos del Bolsón, que de alguna u otra manera se van cuidando, van haciendo caso, si se quiere, es una manera, es raro todo, porque nosotros también tenemos que sesionar en forma remota con la legislatura, es difícil, pero siempre acompañando a nuestros vecinos y sobre todo al Intendente y a todos. Así que muchas gracias y, bueno, feliz Día de la Patria. Bueno, muy bien, Intendente, una fuerte impronta que le ha dado a los actos que de alguna manera se iban diluyendo con el tiempo y no tenían la relevancia que tienen que tener recordar, no solo los próceres, sino la enseñanza que nos dejaron. En virtud de esto, ahora van a entregar una ofrenda floral. Exacto, si no sabemos de dónde venimos, es muy difícil que podamos trazar el hacia dónde vamos. Entonces, en definitiva, esa ha sido la impronta desde la primera gestión, de que los actos sean importantes, que los actos, obviamente, sean públicos. No era así en otra época. Ahora, obviamente, que tiene este formato, sin unas palabras, sin las bendiciones a las cuales estamos acostumbrados, de todos los creos, pero con el mismo amor y la misma pasión de siempre. Entre nos. Somos tres y algunos siento que nos están viendo. ¿No se les puso un poquito la piel de gallina cuando iba subiendo la bandera y se empezó a inflar? Sí, ahí fue el mejor momento. Después me aflojó un poco al medio, se contrajo un poquito, pero cuando largó, la verdad que largó con mucha fuerza. Espero que no se nos quede en el camino. Ahora está flameando, pero bueno, el viento, obviamente, que es el que manda. El cielo, el blanco y azul en la bandera. Pero el momento más impactante fue cuando salió. Apenas arrancó. Y el fondo, obviamente. Muchas gracias. Feliz día de la patria a todos los vecinos del Bolsón. Gracias.